Música Aquí en el país el tema de las agencias de seguridad privada, de vigilancia, de seguimientos de diferentes tipos, han tenido una legislación muy precaria y de hecho se aprobó, ya fue hace dos años que salió como la norma. Hay una superintendencia que creo que todavía no se ha conformado, se establecen instrumentos y hay todo tipo de casos. Por ejemplo, en temas de seguridad usted ve compañías de guachimanes que la forma en la que trabajan muchas veces son abusivas, hay guachimanes que duran 48 horas de servicio, ganan precariamente, o gente que viste como si fueran militares, parecen los lince de la policía, vestidos de negros, con armas, y ya usted integra su propio equipo de seguridad. O ayuntamientos que tienen su propia policía, o sea, todo el tema de la seguridad. Porque aquí se resuelven los problemas creando entidades paralelas. Usted dice, bueno, no hay luz, yo compro mi planta, no hay agua, yo compro una bomba, no hay agua, yo hago un pozo, no importa, me abro un pozo, no hay como salir de los residuos sólidos, yo hago mi propio sistema, que de hecho viene un camión, saca ese, lo bota no se sabe dónde, ahora más, con este crecimiento de ciudad. Hay líos de seguridad, yo contrato a mi militar, contrato a mi gente que me cuide la espalda. Y entonces se van formando, y en algunos barrios dicen, bueno, pues lo juntamos, sobre todo sectores de clase media, y lo tienen ahí. Pasa una cosa, dice, bueno, si yo tengo necesidad de informarme de algo, pues yo debería acudir a las autoridades, pero yo busco mi propio detective. Entonces, todo ese tema, todo ese tema que está en clasificación, tiene que ver con la seguridad, las operaciones de seguridad privada y demás. Y de todas ellas se destaca el tema, primero, el tema de, por ejemplo, de los guachimanes, que generalmente son de exoficiales, entre que fue militar, policía, generales, que pasaron, y entonces forman como su propio ejército, ok, yo tengo guachimanes, yo te los ofrezco. Y el tema de los detectives, que también forma parte de ese conjunto, y que ha sido de los casos más difíciles de regular. No existe como una regulación tan clara, muchas veces se rompe la norma, se rompe la regla, y se cree que se actúa como con cierta legitimidad, pero incurren en prácticas que a veces ni los fiscales incurren. Un fiscal para darte seguimiento tiene una orden, un fiscal para poner un instrumento de intervención telefónica tiene una orden, tiene que tener la orden de un juez que justifique, que tenga una justificación para hacerte una intervención. Lo que no puede ser es que venga un extraño, porque alguien le dio dos pesos, a decir, yo soy detective, yo te vigilé, yo te puse una intervención telefónica en una de esas compañías que se dedican a eso, o yo puse un dispositivo en tu carro para yo seguirte donde quiera que tú vas. Eso fue lo que le pasó a la gente que hoy nos narra esa historia que sacó este periódico que vamos a mostrar, y que contó la periodista Marisol Aquino, que es la de dos exoficiales de la policía, que fueron enviados a la cárcel porque le daban, dice, por violar la intimidad de dos empresarios. Miren eso. Se les condenó a seis meses de prisión en la cárcel de Najayo Hombres. La cuarta sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional condenó a dos exoficiales de la policía por violar la intimidad de dos empresarios a quienes, según el fallo, dieron seguimiento y trataron de instalar el equipo de GPS en sus vehículos. Los sentenciados son el ex coronel de la policía, Luis Elías Cornelio Torres, y el ex capitán, Carlos de Jesús Minier, culpables de violar el artículo 337 del Código Penal. Torres es parte de una empresa de detectives que se llama Agencia de Investigaciones Cornelio y Asociados, y quien dijo en el proceso que la esposa de uno de ellos la contrató, lo cual no dudo también porque a veces, me imagino que eso, ahí hay una situación también privada, bien complicada, pero las esposas, los esposos para dar seguimiento contratan detectives. En la condena dictada por la jueza Evelyn Rodríguez, jueza suplente, quedó libre el oficial de la Armada Dominicana, Mario Rafael Bretón Santana, propietario de la Agencia de Detectives Privados Omega. Al rechazar la defensa técnica del ex coronel Luis Elías Cornelio Torres, la magistrada dijo, ha sido posible extraer de dichas pruebas que ciertamente este intentaba instalar equipos de GPS y para ello se comunicaba con el co-imputado Mario Rafael Bretón, además de enviarle fotografía de vehículos estacionados en hipermercado Olé, informando más tarde que no iba a ser posible dicha instalación, por lo que evidentemente cobró participación en el seguimiento que de manera injustificada y sin ninguna razón lícita para ello, se le dio a las víctimas y creyentes en este proceso. Son los empresarios, los hermanos José Manuel y Joan Rodríguez Carrasco, que son los propietarios de hipermercados Olé. O sea, son dos empresarios de dos cadenas de supermercados, de una cadena de supermercados grande, tienen beneficio económico que nosotros vemos ahí, que de hecho está creciendo, actualmente tiene otros supermercados. Entonces, ¿qué hicieron? Les señalaron por intento de secuestro, porque si son dos empresarios de ese nivel que manejan dinero y ven que le están poniendo una fuñenda en los carros y demás, hasta que el Ministerio Público comenzó la indagatoria y descubrió que era un plan para instalar los GPS. Dice, previo a formalizar la acusación formal del Ministerio Público, a estos exoficiales condenados, Luis Elías Cornelio Torres y Carlos de Jesús Minier, así como al militar absuerto, se les señaló por intentar secuestrar a los empresarios. La acusación penal, presentada por la fiscal Cintia Monetti, se hizo formalmente por atentar entonces contra la intimidad de las víctimas y se les sanciona con el artículo 337 del Código Penal. Yo quiero leer esto, y me parece un tema importante, no es portada de nadie, es una nota que cae ahí. Pero aquí hemos tenido casos anteriores donde se dan violaciones de la ley, casos que incluyen, por ejemplo, cosas penales a veces, donde está de por medio una empresa de detectives. Y llamar la atención, porque las empresas detectives deben tener una regulación. Deben tener una regulación, porque se toman muchas licencias. Se toman licencias de seguir a los otros, de poner, de... Miren esos dos. Entonces, para todo el que se dedica a eso, que no es lo mismo que ser brechero, porque ser brechero es otra cosa. Yo le decía a Emma esta mañana, ah, no, que los brecheros, los brecheros. Una gente que vive acechando, qué hace el vecino, con quién sale, con quién, a qué hora llega el otro. La gente que lleva vida, que lleva la vida, que no tiene mucho sazón en la suya y acecha la del resto. Entonces, no, no se trata de eso. Se trata de gente que de forma deliberada va a seguimiento, documenta, utiliza mecanismos, porque eso es como una película. ¿Sienten de verdad que están viviendo una película? Porque hay muchas películas de detectives. Se sientan ahí a ver televisión y ven esa película en el cine y ellos se sienten que están en ese personaje, en detectives. Entonces, el detective, GPS, a carro, fotografía, meterse en la vida de los otros. Entonces, miren eso, intimidad, seis meses de prisión a esos aduentes, que seguro pensaban que estaban haciendo algo lícito, que pueden hacer más como detectives que como policías. Entonces, es bueno que esas historias se conozcan. Primero, por la gente que se dedica a eso. Segundo, por el Estado Dominicano, que tiene que regular eso, que hay unas normas que faltan, que hay unos protocolos. Nosotros desde hace años, muchos años, se está hablando de que las empresas detectives que siguen creciendo, usted pone detectives RD, usted entra a cualquier buscador y ponga detectives, eso es una mina. Gente que dice, yo monto un cuartico, me dedico a acechar gente, a ponerle GPS, y ya tengo una empresa detectiva, qué lindo. Eso tiene que tener unas normas, una manera y unos procedimientos, porque no puede ser que una empresa detectiva tenga más rol, más poder y más discrecionalidad que la que tiene un fiscal, que es un funcionario nombrado y designado por el Estado Dominicano. Entonces, eso es un problema. Eso por ese lado, porque me parece que además de los oficiales, no es solo el caso de ellos dos, sino de una estructura que funciona de ese modo, que no es que ellos inventaron ese procedimiento. Ese procedimiento puso en riesgo la vida de personas aquí. El caso de Santiago, de Miguelina Llavería, lo demostró, por ejemplo, y de Jordi Veras posteriormente. O sea, las empresas detectives en ese momento fueron titulares en los periódicos para eso. Entonces, eso hay que regularlo. Y segundo, o tercero, el tercer mensaje es para la gente que contrata ese tipo de servicio. Que bueno, ahí no llevaron a los que lo contrataron, pero lo lindo hubiese sido que a quienes contrataron también le lleven. Claro, usted contrata para que vayan y pongan y brinquen. Ajá. Es muy diferente a lo que hacen, por ejemplo, yo conozco un caso de alguien que tenía una sospecha, su pareja, no sé qué, entonces ponen un teléfono. Conde que teléfono en tiempo real. Entonces, sabía, y el otro dice, ah, yo voy para Santiago, pero se quedó allí en Mano Guayabo. No, en, ¿cómo es? En San Isidro. Entonces, ahí, ah, no, espérate, mira dónde era que estaba. No en la base. No en la base de San Isidro. Entonces, mira dónde será que estaba, dónde fue. Y ahí se encuentra el lío porque le puso ese sistema. Entonces, decirles al Estado Dominicano, a la gente que contrata, porque se puede encontrar un problema, a veces puede terminar incluso en una situación violenta. Hay casos, el otro día vi una mujer que fue ultimada y el marido lo que tenía era un servicio de detectives. Y entonces, ¿cómo le queda? O sea, ¿qué queda? No, que es un problema serio el que queda al final. Este tipo de situaciones son problemáticas y, bueno, el interés también de la gente que tiene que perder. Porque usted le pone un GPS a una gente que no, que no, que ni fu ni fa, pero empresarios, personas, funcionarios públicos y demás. Este tipo de procedimiento es totalmente irregular, totalmente ilegal. Y aquí se habitúa mucho a que la intromisión a la vida de la gente parece ser una cosa como deportiva, deportiva. Oír, miren Pegasus, que se lo pusieron a Nuria Piera, pero eso fue el Estado. Por donde sea, que ellos dicen que no son ellos, que ahora, como se hizo ahora, que se hay otro Pegasus. No sabemos, pero eso solo se lo venden a los Estados, fíjense ustedes. O sea, alguien que era del Estado decidió que iba a bajar toda la documentación que Nuria Piera tenía, con lo cual busca concurcar un derecho fundamental de ella. Primero a su intimidad, luego a trabajar como periodista, como mecanismo de intimidación, es horrible. Se guarda una distancia de la otra, pero es bueno así decírselo a ustedes que estas cosas pasan, que consta en el acta, que pensemos sobre eso y sobre todo, ojalá las entidades públicas responsables de regular esto, le echen un vistazo, siempre vale la pena. Nos fuimos a la pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!